Hola queridísimos amigos, a veces me gustaría vivir como un hippie para no preocuparme de nada, dedicarme a observar las nubes y a escuchar el canto de los pájaros y hacer amistad con duendes, hadas y elfos. Cada flor que veo en el campo es una victoria de la luz porque el bien siempre gana al final inevitablemente. Artículo de opinión. Amnesia. Pérdida de memoria. Olvido de la divinidad. Beso del ángel del olvido. Manifestación instantánea. Recordando nuestra gloria. Las cosas se están calentando. Colapsa el Silicon Valley Bank. El tiempo se está derrumbando. Artefactos ocultos en la gran pirámide. Enjambre sísmico entre Ecuador y Colombia. Comenzamos. La misión de los guerreros del arco iris es mantener encendida la llama de la esperanza durante la larga noche cósmica en la que la gente olvida que existe la luz del día. La amnesia más grave de todas es el olvido de nuestra divinidad, de nuestro poder y de nuestra gloria. Comienza al nacer cuando te besa el ángel del olvido. Es la regla de este juego pero es una faena. Cuando amanezca no le reprocharemos a nadie, te lo dije, a pesar de que nos maltrataron. Manifestación instantánea por sierra. La energía es tan poderosa que si realmente quieres algo y es para tu mayor bien, sucederá. Lo experimenté cuando me dispuse a comprar algo en particular y encontré exactamente lo que quería. Manifestación y abundancia. Estos son conceptos 5D que sustituyen los obsoletos conceptos 3D de carencia y limitación. Hackeando el futuro por Morgan Hay profecías antiguas que representan el fin de los tiempos y que reflejan lo que estamos viendo ahora en tiempo real con una precisión asombrosa. Ahora tal advertencia procede de alguien que dice ser un viajero del tiempo de 2049 en una misión para advertir al mundo. Según San Antonio el Grande, se acerca el momento en que los seres humanos se volverán locos y cuando vean a alguien que no está loco lo atacarán diciendo, estás loco, no eres como nosotros. En los últimos tiempos habrá burladores que seguirán sus propios deseos impíos. 2 Timoteo 4.3 Explicación Mucha gente ha experimentado la pérdida de hemoria o la pérdida de tiempo que parece pasar a toda velocidad. Según Suzy Ward esto se explica a que la estructura del tiempo se está derrumbando a medida que se mueve la energía a velocidad más ligera por la pérdida de densidad y los periodos de luz y oscuridad vienen con más velocidad. Por lo tanto no se está perdiendo el tiempo sino que se está acelerando. También se explica por la pérdida de densidad del campo magnético de la tierra. Por esto cuesta tanto aprobar unos exámenes de memoria. El tiempo nunca ha sido como creíste con 24 horas cada día y 12 meses en un año. Con la aceleración de todo dentro del universo es natural que las células de tu cuerpo reaccionen para ser elevadas a un modo de supervivencia superior. La luz que está siendo absorbida por tus células te está permitiendo que tu cerebro se desprenda de capas de olvido y programación que les ha negado la capacidad de funcionamiento completo. Si no estás experimentando ninguna pérdida de memoria o una sensación de pensamiento disperso entonces estás atrapado en la tercera densidad que no será mucho más el estado de ser de la tierra. Por lo tanto es deseable que no se sienta muy en contacto con la realidad del día o del entorno. Causas. La pérdida de la memoria es un olvido poco frecuente. Usted posiblemente no es capaz de recordar hechos nuevos o acceder a uno o más recuerdos del pasado o ambos. La pérdida de memoria puede ser transitoria, presentarse durante un breve tiempo y luego resolverse. O puede no desaparecer y dependiendo de la causa puede empeorar con el tiempo. En casos graves el deterioro de la memoria puede interferir con las actividades de la vida diaria. La pérdida de la memoria puede ser causada por muchos factores. El envejecimiento normal puede causar algo de olvido. Es normal tener alguna dificultad para aprender material nuevo o necesitar más tiempo para recordarlo. Pero el envejecimiento normal no conduce a una pérdida drástica de la memoria. Tal pérdida de memoria se debe a otras causas. Efecto Mandela. El efecto Mandela o la pérdida de recuerdo colectivo bautizado con este nombre por Fiona Brome es el nombre con el que se conoce popularmente el fenómeno de la de confabulación compartida por varias personas. Recibe el nombre del premio nobel de la paz sudafricano Nelson Mandela puesto que cuando se anunció su muerte en 2013 varias personas afirmaron recordar que Mandela había muerto en los años 80. El efecto Mandela se produce en una gran variedad de contextos diferentes a menudo relacionado con recuerdos de la niñez. En España mucha gente recuerda haber seguido en directo el golpe de estado del 23 de febrero de 1981 aunque sólo se retransmitió por radio. Durante las célebres protestas de la plaza Tiananmen de China en 1989 un hombre se paró frente a los tanques para evitar su avanzada. Muchas personas han declarado desde entonces tener recuerdos de que el individuo fue arrollado. Sin embargo en el vídeo mundialmente famoso se observa que nunca ocurrió tal atropello. Definición. Amnesia es la pérdida o debilidad notable de la memoria. La amnesia volvido es la pérdida parcial o completa de la memoria. Es un déficit del funcionamiento de la memoria durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad. No confundir la amnesia con la magnesia ni con la gimnasia. La amnesia global es un motivo común en la ficción a pesar de ser extraordinariamente rara en la realidad. En la introducción a su antología, el libro clásico de la amnesia, Jonathan Lethem escribe la amnesia real y diagnosticable es en su mayoría sólo un rumor en el mundo. Es una condición rara y por lo general breve. Sin embargo, en libros y películas las versiones de la amnesia acechan en todas partes. Desde episodios de Misión Imposible hasta obras maestras de ficción. Puede que los amnésicos no existan mucho, pero los personajes amnésicos están por todas partes a través de cómics y películas. Lethem remonta a las raíces de la amnesia literaria a Franz Kafka y Samuel Beckett, entre otros. Alimentada en gran parte por la filtración en la cultura popular del trabajo de Sigmund Freud, que también influyó fuertemente en películas de género como el film noir. La amnesia se usa con tanta frecuencia como un recurso de trama en las películas que incluso se ha desarrollado un diálogo a su alrededor con la víctima preguntando dramáticamente ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? o a veces preguntando su propio nombre. ¿Bill? ¿Quién es Bill? En las películas se describe a menudo un segundo golpe en la cabeza que lo curará. En la ciencia ficción aparecen sociedades esotéricas como los hombres de negro que serían los encargados de ocultar la presencia de extraterrestres que podrían inducir amnesia deliberada a través de drogas o de tecnología avanzada como la neuralización para borrar la mente de los que ven fenómenos sobrenaturales. Los hombres de negro tendrían como función confundir o amedrentar a investigadores y testigos de ovnis y visitantes, además de confiscar supuestas evidencias de presencia alienígena con el propósito de preservar del conocimiento público las visitas externas a nuestro planeta. El neuralizador es un dispositivo electrónico con forma de lapicero utilizado por los agentes. Su función consiste en emitir una luz que aísla los impulsos electrónicos del cerebro, específicamente los de la memoria, creando así un borrado sobre la persona en la que se utilizó. La persona en quien se utiliza no pierde la memoria por completo, solamente la parte consistente en el momento en que se utilizó o una gran parte en un intervalo de tiempo específico. Noticias del reseteo. Las cosas están calentando después de años de la misma montaña rusa, según Mark Z. De lo que se trata no es de cambiar de pastor, sino de dejar de ser ovejas, según Estanislao Zuleta. Ranra dijo que podría ser inminente un evento importante que desencadenaría otros eventos que darían lugar a la revaluación de las divisas, pero que no está seguro en este momento de que este evento sucedería de manera inminente. Anuncio no confirmado, repito, no confirmado. El miércoles 8 de marzo en Dubái, Donald Trump y Charlie Watt anunciaron la aplicación de Gessara. ¿Sabrán todos cuándo suceda? Aparentemente no, ya que podría haber sucedido supuestamente hace dos días en el otro lado del mundo y no hay nada al respecto en ninguna parte, ya que no se ha dicho nada. Cuanto más se tarde en confirmar o desmentir esta noticia, más grande se hará el rumor y más grande la bola de nieve. Teleconferencia de Jared Rand. Estamos en vísperas de la transformación del sistema bancario mundial y de los bancos centrales. El sistema bancario está listo para cambiar. Los bancos tienen la nueva moneda arcoiris. Estamos en el proceso del mayor cambio financiero en la historia humana. A partir de este año se despertarán con la luz divina las personas de mentalidad bicameral. Yo lo traduzco como dualista. Informe X22. Se está exponiendo la oscuridad económica y estamos presenciando el ocultamiento que se revela al público. El escenario está listo, abróchense el cinturón. USA. Colapsa el Silicon Valley Bank, la mayor quiebra bancaria de 2008. El decimosexto banco más grande del país se desplomó tras señales de alarma que llevaron a los depositantes a retirar apresuradamente su dinero esta semana. Tennessee compra oro y plata. La Cámara de Representantes de Tennessee votó para invertir en oro y plata para proteger al estado. Esté atento a otros estados para seguir su ejemplo. La compañía financiera JP Morgan está demandando a un ex ejecutivo por sus vínculos con Epstein. Esté atento a otras compañías para seguir su ejemplo. Europa realiza compras récord de gas natural ruso a pesar de las presiones. Experiencia. Mira el día. Cuando el mundo parezca nuevo otra vez y podrías tocar el cielo, tómate el tiempo para disfrutar cada momento sabiendo que hay tiempo de sobra. John Rutter. Mensaje de Kim Dotcom. Te están mintiendo a escala industrial todos los días por todos los medios. Necesitan esta manipulación porque tú nunca se estarías de acuerdo con sus planes. Conciencia de riqueza por Seri Kalki. Primero debes ser consciente de todo lo que tienes y olvidar lo que no tienes. Tener buenos padres es riqueza. Tener un buen compañero de vida es riqueza. Tener buenos hijos es riqueza. Tener un buen conocimiento es riqueza. Tener buena salud es riqueza. Así que todo lo que tienes es riqueza. Una vez que has alcanzado la conciencia de la riqueza, las oraciones a tu divinidad son respondidas de inmediato. La carta de triunfo del juego final por Foss Light. Estamos en el proceso final de eliminación de frecuencias. Reclamaremos nuestro poder interno. Si no puedes aprender a vivir según las leyes de la integridad, no lograrás fusionarte con las energías superiores para liberarte de la oscuridad. Si no puedes llevarte bien con el espacio de otras personas o respetarlo, ¿cómo esperas resonar en un mundo de mayor frecuencia? Todo, incluido el aire que respiras, está formado por campos magnéticos que responden a tus pensamientos. Tenemos que dejar de buscar y depender de un héroe virtual para salvarte. Hemos sido entrenados desde la infancia que los héroes solo existen fuera de nosotros con poderes especiales que no tenemos. Curioso. Artefactos ocultos en la Gran Pirámide por el Dr. Michael Sala. Elena Danán analiza el anuncio del 2 de marzo de 2023 de una nueva cámara encontrada en la Gran Pirámide de Giza. ¿Y qué tipo de artefactos antiguos podrían encontrarse allí? Explica que el Dr. Zahi Hawass, ex líder del Departamento de Antigüedades de Egipto, habría sido amordazado durante décadas para que no revele el verdadero alcance de las tecnologías avanzadas y de los artefactos descubiertos bajo el complejo de Giza. En una rueda de prensa sobre la nueva cámara, Hawass insinuó los fabulosos artefactos que podría albergar la cámara. El 6 de marzo, Michael Sala recibió el siguiente mensaje de Elena Danán, que agrega nuevos detalles importantes. Entre comillas. Ayer me reuní con Ardana. Me enseñó planos holográficos de la pirámide de Giza, mostrando los pasadizos en su interior que conducen al complejo subterráneo en gran parte extendido. Ella dijo que este descubrimiento forma parte del plan de divulgación. El corredor conduce a otro que conduce a una habitación que contiene una silla de alta tecnología. Dijo que ya lo sabe el gobierno egipcio, pero ahora dependerá de ellos lo que decidan hacer con la información. Otro túnel sale de la habitación por el lado opuesto y desciende bastante empinado hacia el complejo subterráneo. Ardana agregó que los masones todavía están en lugares en el gobierno egipcio y que el resultado de esta divulgación específica aún puede ser interferido. Mientras mostraba mi enojo por estas últimas palabras, Ardana agregó Solo retrasaría, no detendría esta revelación. El proceso no se puede abortar. Hay poderes superiores de la Alianza Galáctica que se ocupan del plan. Es solo cuestión de tiempo. Yo coincido con esta opinión. Muchísimas gracias, queridísimos amigos. Gracias, queridísimos.